¿Qué es la segunda media hora? En Jujuy, todo ese desarrollo siempre contó con el apoyo y la visión nuestra favorable, en todos los momentos. Pero hoy, más allá de la discusión política, de las candidaturas y todo lo demás, lo digo como Néstor Picone, lo que me preocupa, como alguna vez le dicen estos micrófonos por Luis de Lía, es la salud de Milagro Sala. La discusión política la vamos a sostener, cada uno tiene sus convicciones, nosotros defendemos la libertad de Milagro Sala, pero hoy el pedido para nosotros es que Milagro Sala pueda venir a Buenos Aires y ser atendida. Para esto, ya le doy la palabra a Pocha Pagano para que Rachid nos cuente cuál es la situación y después vamos a tener la voz de Milagro Sala. Pocha Pagano, buenos días y gracias por toda esta producción. Bueno, buenos días, buenos días querida Milagro, buenos días Dora, buenos días Néstor, buenos días Federico, buenos días Jorge, que sé que ya estás en el teléfono. No se necesitan muchas presentaciones y ratifico, mejor presentación que la que vos hiciste Néstor, no hay. Entonces, me gustaría que el compañero, el doctor Jorge Rachid, la saludara a Milagro, no saludara, y hablara un poquito él. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pocha Pagano? Bueno, Milagro, hablamos actualmente. ¿Cómo estás, Milagro? Un abrazo grande, mañana nos veremos. Sí, Jorge, ¿cuál es la situación? Te agradezco porque sé que estás con poco tiempo y siempre muy ocupado. ¿Cómo es la situación de Milagro? Porque nosotros, como bien decía Pagano, nuestro objetivo principal es que Milagro sea trasladada después de largos nueve meses, creo más o menos, de estar solicitando su traslado, porque necesita atención médica acá en Capital Federal. Hace nueve meses, efectivamente, que estamos pidiendo el traslado de Milagro a un centro de alta complejidad, que lo pueda resolver, una situación que nos preocupa profundamente, dado que ha realizado en estos últimos años tres trombosis en mi hemisferio izquierdo, esto es coagulación de sangre, pese a estar anticoagulada, y que indudablemente ya hemos demostrado por múltiples estudios, el último lo afirma totalmente, de que tiene una obstrucción venosa profunda, no solamente en la pierna, sino que afecta la vena ilíaca y la arteria ilíaca a nivel inguinal, lo cual implica un traslado a un centro de alta complejidad. Para eso, junto con otros colegas del exterior, que también nos están ayudando desde Provincia 25, como el doctor Chasquez y los compañeros colegas de Canadá, hemos tomado contacto con la Fundación Favaloro, el director de la cirugía vascular triférica y la gente de hemodinamia, la gente de hematología, están esperando poder evaluar por qué no ha funcionado el tema de la anticoagulación, y por otro lado, poder proceder quirúrgicamente a resolver la situación para evitar la complicación que es la embolia, es decir, el desprendimiento coagulado, que puede instalarse a nivel pulmonar o a nivel cerebral. Esto es un contexto profundamente dramático de milagro, de punto de vista psicológico, por supuesto, el fallecimiento del hijo y la salud de sus compañeros de toda la vida, Raúl Noro. Realmente nos preocupa, y bueno, yo justamente mañana, a pedido de milagro, viajo a hablar con el juez una vez más, que ya abrió la ventana de que la Fundación Favaloro y los médicos de la cirugía vascular periférica, que nos van a atender muy bien, tengan dos entrevistas virtuales por ahora, y bueno, tanto la Junta Médica que hemos hecho, con tres médicos forenses, con tres médicos de la parte acusatoria fiscal, y con, que no han emitido dictamen por las presiones políticas, en medio de un Morales que sigue pidiendo el encarcelamiento en alto comedero de milagro, bueno, el juez ha entendido, está entendiendo, o por lo menos me parece que ya por abrir esa posibilidad, ha dicho que si en la Fundación Favaloro la pide, va a ser trasladada a Buenos Aires. Así que estamos en esta situación desde hace nueve meses, y bueno, creo que Milagros merece ser tratada acá, y resuelto su problema clínico, porque obviamente la necesitamos a Milagros como estandarte de una lucha que ha venido sosteniendo desde la cárcel de Alto Comedero, después en el Carmen, ahora en esa prisión domiciliaria que ni siquiera le permite asomar un pie fuera de la casa, que es una verdadera prisión. Otros presos de domiciliaria tienen radios de 10 o 20 kilómetros para despasarse, en este caso, la brutalidad inhumana de Morales ha hecho que esto se profundice. Ahí permitime, Rachid, y permítanme todos, digo, Jorge, te agradezco, este informe es muy necesario, porque la verdad que todo esto tiene poca difusión, más todo lo que hizo la semana pasada con su constituyente y todo lo demás, Gerardo Morales, pero este tema, desde mi punto de vista, y por eso estoy muy comprometido con que lo tratemos como cuestiones humanitarias son las que estamos pidiendo. Lo que vos decís, que se abrió esa ventana, bueno, todos los que estén en la política, en la comunicación, tenemos que pelear para que cuanto antes Milagros venga a Buenos Aires y sea tratada como corresponde. Ojalá esa ventana que se abrió en la justicia de Justuy, que vos decís, Jorge, Rachid, con él estamos hablando, se consolide. Tu cierre, Jorge, porque sé que tenés que hacer otra actividad. Sí, por supuesto, desde ya, un abrazo grande a Milagros, a Pocha, a vos, Néstor, con la lucha de siempre, que compartimos en muchos de los aspectos estratégicos. Y bueno, la verdad es que esta pelea la vamos a dar siempre, primero porque Milagros la merece enormemente. Segundo, quiero decirle por último, y vos lo has dicho recién, no es bueno para la política argentina que estas luchas se estén dando en soledad. Así está. Gracias, Jorge. Hasta cualquier momento seguimos en contacto siempre. Un abrazo. Bueno, Pocha, yo quiero saludarla a Milagros, al aire, y después seguís vos dialogando con ella. Milagros, te damos la bienvenida y te voy a decir una cosa. Te lo digo como bostero, ayer con Riquelme llenamos la cancha de Boca para pelearlo a Macri, vos que sos gallina, que ahora hay mucha gente que no lo sabe, quiero decirte que le llenamos la cancha, pero no contra River, sino contra Macri. Un abrazo grande, Milagros. Bienvenida. Bueno, Milagros, hay una compañera que está en... Perdón, perdón, perdón. Perdón, Pocha, dejame que les respondan. Ayer le escuchaba el cantito. Perdón, perdón, Messi. Messi es más grande que Riquelme, que cualquiera. ¿Cómo le van a cantar eso? A nuestro ídolo, Messi. ¿Cómo le van a cantar que Riquelme en la bombonera es mejor que Messi? No, 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 no. Tenés razón, en eso coincidimos, Milagros. Y nunca me olvido cuando me robaste aquella bufanda de Boca que nunca recuperé en la marcha de Rosario al Congreso. Así que bueno, te mando un abrazo y vamos con los temas que vos quieras tratar. No seas rencoroso. Adelante, adelante, Pochita, vamos. Sí, Milagros, te la quiero presentar a la compañera Dora Martínez, que es una compañera dirigente de ATE, de tu sindicato original, Milagros, Dorita. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo pinto muchas canas ya. Yo agradezco muchísimo poder verte, agradezco muchísimo a María, a Néstor, a Rashid también, porque, digamos, esta cuestión tan emblemática de lo humanitario, de la defensa de lo humanitario, que es parte de nuestra militancia, es parte de lo que nosotros, nosotras, entendemos que es nuestra tarea y que está muy vinculada a producir actos amorosos. Y esto es lo que significó para mí, como compañera de ATE, haber vivido experiencia de construcción de la TUPAC. Cuánto amor ante la necesidad que es un derecho. Entonces, no la voy a hacer lunga, porque lo importante acá es que vos hables. Yo también, como compañera, como hermana, me sumo a esta campaña tan necesaria, que tiene que ver con tu trayectoria y con tu vida. Así que muchas gracias por poder estar acá. Les agradezco infinitamente. Gracias. Sí, Milagro, todo tuyo el micrófono. Bueno, sí, el pedido, como decía Jorge, ya se viene hace nueve meses después de la operación, cuando una mañana, un domingo, me agarró muy fuerte el dolor, tuvieron que venir médicos, y bueno, el día lunes, cuando me hacen un estudio, me detectan que tenía trombosis, por una mala plaza de los médicos, ¿no? Pero, bueno, yo también ansio mucho en ir a poder me hacer operar. Se puede imaginar que ya mis hijos, mi nieto, han perdido a su... Mi hija perdió a su hermano, mi nieto ha perdido a su papá. A mi marido no lo tengo bien de salud, y la verdad que mi familia hoy la que me tiene es a mí, ¿sí? Y aparte porque mi gran familia también es la militancia, los compañeros, y en estas cosas uno a veces tiene que ser responsable, ¿no? Para poder seguir militando, trabajando, y ver la necesidad del otro. Para mí me significa mucho poderme curar, porque la verdad que el único problema de salud que tenía era una cuestión gastritis, pero después el tema del corazón, mi organismo, está bien porque siempre me dedica a hacer ejercicio, ¿no? Y que hoy esté tan mal que no pueda, que tenga que estar ese todo un día en cama porque me duele mucho la pierna, porque se me hincha, o porque no puedo dormir a la noche a pesar que estoy tomando calmante, que es el tramadol, que es un calmante muy fuerte, me duele, ¿sí? Y bueno, y a pesar de eso también los tengo muy enfermos a mi marido, en este momento los tengo internados en la clínica, que está ya... hoy cumple una semana de internado, que no está nada bien tampoco, porque él sufre de... él tiene problemas, bueno, no problemas, sino que tiene cáncer, y ese cáncer cada vez está avanzando más. Es que... y la verdad que me siento muy acorralada con la cuestión de mi salud, ¿no? Porque venimos pidiendo, venimos pidiendo, y me hicieron hacer, pero muchísimo estudio, y muchos de los estudios, en principio salían como que sí tenía, sí tengo trombosis, pero digo, ¿cómo qué? ¿Por qué digo esto? Porque resulta de que Morales y el fiscal Lelo Sánchez se tomaron el trabajo de ir a prestar a dos clínicas donde yo me hacía en los estudios, para que me cambien los informes, me cambien los informes, y en los informes digan que ya me curé de la trombosis. Pero nosotros hicimos esa denuncia, y más lo hicimos la denuncia también verbal, en algunos medios, y sentíamos que nadie nos daba, nadie lo escuchaba. Y en la última, en la dos últimas audiencias que tuvimos por Zoom, con la Fundación Favrolo, los doctores habían detectado, de que el estudio se veía una cosa, y el informe se decía otra cosa. Cuando el médico de la Fundación pide que el informe se amplíe, o para que no se sientan presionados, para que se amplíen, o para que cambie el informe, no lo quisieron hacer. Ahora, en esta, me volvieron a hacer nuevamente estudios, por supuesto, siguiendo todos los pasos, y hubo un médico que tuvo la suficiente valentía, y que dijo, ¿para qué quieren que te vuelvas a hacer de nuevamente estudios si vos tenés trombosis? La trombosis no se puede curar de la noche a la mañana. Y bueno, salió de que estoy mucho más complicada de lo que venía ya, ¿no? Bueno, uno a veces comenta esto, y algunos creen que es una peliculita, una película de Dinelandia, o que es imposible que ellos hagan esto, pero lamentablemente, esto es lo que estamos viviendo en Cojujuy. El apriete de la gente de Morales, donde a las clínicas... Es más, yo puedo entrar a una clínica si me estoy ya casi muriendo por la área de salud, pero ya en extremo, ¿no? En extremo, en extremo, si no es imposible. Y la verdad que hasta en la salud, yo he visto, a ver, en el transcurso, yo tengo 60 años, en el transcurso de todo este tiempo, hemos tenido rivales políticos, ¿sí? Pero la política se discute para ver quién tiene razón o quién no y con el tiempo se ve. Pero tener un rival que sea misógeno, que sea discriminador, que hasta juegue por la salud propia de uno y sea tan visceral, nunca lo he tenido, ¿no? Nunca lo he tenido, y bueno, hoy entiendo que esto es la derecha, entiendo que esto es lo que te llevan por delante y que uno podría bajar la cabeza. Yo particularmente en este momento no voy a bajar la cabeza porque siento que si esto me lo hacen a mí, te podéis imaginar a la persona que por ahí pide que la atiende en salud, ¿qué le pueden hacer a ellos? Claro. A una persona que quizás no milita, a una persona que quizás dice que no está de acuerdo con este funcionamiento de este gobierno, te podéis imaginar qué es lo que puede pasar con esa persona es porque también es un... Para mí todo, para mí particularmente todo es militancia, todo, para mí particularmente también es todo un desafío de que no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, lo estudio, están, y cada vez me siento peor, ¿no? El otro día le decía un juez que vino a verificar si yo estaba en mi casa o estaba en los incidentes que se estaban produciendo en la legislatura la semana pasada. Demostró que sí, estoy mal, que tengo la pierna hinchada y que no me siento nada bien y que cada vez se está deteriorando más mi salud. Y te imaginas que uno por ahí se siente impotente de no poder defenderse ni de no poder decir sí, me está pasando esto, ¿no? Estoy muy mal de salud, no estoy bien. Y si la solución está en trasladarme para poderme curar parte de lo que tengo, pido, pido que me dejen porque más allá de que mi moral me quiera tomar como una rival política o me quiera tomar como una presa común, que creo que cualquier preso tiene derecho a ser atendido y priorizar la salud de cada persona. Sí, porque si no... Ese es nuestro compromiso, milagro, y lo quiero decir además de como militante, como compañero, yo también soy psicólogo, no es legítimo, no es digno, no tiene ninguna consideración moral por la humanidad tuya y ya lo demostró con la represión que hizo la semana pasada. Porque todo esto que te está afectando, que tenés que salir a defenderte, que tenés que salir a decir que estás mal, es doloroso para cualquiera, con ninguno de nosotros le gusta decir estoy mal, porque pareciera que hay que desmentir algo, ¿no? Acá está certificado, lo dijo Jorge Rachid, están trabajando médicos de Canadá, médicos de España, lo quiero decir no para vos, sino para los oyentes que lo entiendan bien. Nosotros queremos defender la posición de Milagro Sala en lo político, en un punto, pero queremos defender la posición de eso que Cristina dijo y que algunos no la entienden, que hay que reafirmar el pacto democrático, hay líneas rojas que no se pueden atravesar, se atravesaron cuando se la apuntó con una pistola y aunque la bala no salió, el intento era de matarlo. Y lo que están haciendo con vos es lo mismo, te están condenando a cadena perpetua, lo digo así porque estoy convencido, esto de renovar constantemente juicios y acusaciones y todo lo demás, es cadena perpetua y uno no puede pensar en eso y la otra es condenarte a que tu vida también corra peligro y esto corre y hay que tirárselo, hay que decirlo a Gerardo Morales. Por eso digo, el momento político es tremendo, pero no se puede atravesar esta línea roja agrediéndote con esto, por eso pedimos, exigimos que vengas a Buenos Aires cuanto antes y le pedimos a todas las fuerzas políticas que se solidaricen con esto. Exactamente y hablando de solidaridad milagro, vos sabés que es la primera vez en tres años que se ha escuchado la voz de un hombre con excepción de la de Néstor Picone que todos los lunes y antes los miércoles salía, hoy habló el compañero Jorge Rashid, el doctor Jorge Rashid. Pero además, como vos sos socia honoraria de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y madrina de nuestro programa desde hace tres años, esto lo vamos a hacer llegar afuera, a nuestra Secretaría Internacional, a Ginebra y a Nueva York también, que ahí tenemos otra oficina, porque, bueno, pero no con el tema de, con la intención de seguir sumando agresión, no, de la agresión se encargan ellos. Nosotros, nosotras, las mujeres de la Liga, lo que tratamos de hacer es que en esas palabras que se utilizan, pero con mucha fuerza de los organismos internacionales, también hablen en buenos términos con quienes tienen la decisión que pueden asumir como gestión o como actores políticos, algún tipo de presión para que vos seas trasladada, ese es el objetivo, Milagro. Sí, la verdad que a veces es humillante, ¿no? Pedir continuamente, continuamente, es como que uno estuviese pidiendo un favor o pedirle a ellos esto, y yo no quiero pedir favor, tampoco quiero que me humillen, simplemente quiero curarme, estar bien y te vuelvo a reiterar, yo soy una persona muy familiar, aunque algunos no los crean, a pesar que a veces muestro mucha dureza en algunas cosas, soy muy familiar, soy de estar mucho con mi nieto, con mi hija y mi marido y esto, que en algún momento me pueda pasar algo, yo no sé qué va a ser la vida de ellos, te puedo imaginar que a mí me están haciendo lo que se le canta, hace dos semanas, casi tres semanas atrás me entraron a robar la casa de mi hijo, agarraron al que lo han robado, pero sin embargo le dieron la libertad un día, le robaron un día el sábado y el día lunes le dieron la libertad, o sea que hasta mi propia familia está corriendo riesgo de que le pueda llegar a pasar algo y yo sé que soy, yo soy la que lo trato de contener a toda mi familia, ¿no? Y contener también parte de la militancia, ¿no? Y esto lo... Son mamá, son mamá, sos mujer, sos mamá, sos dirigente social, dirigente política, has sido integrante del Parla Sur, mirá el otro del Parla Sur que ahí está prófugo todavía, a ver, hay que dejarse, permítanme, pero bueno, hay que dejarse de joder un poco también con esto, ¿no? Entonces, bueno, milagro, sí, nos enteramos que fue un juez y fueron un juez y dos fiscales el otro día, ¿no? A tu casa, en el medio. Dos jueces, dos jueces vinieron y un fiscal ese día que estuvo la represión muy fuerte, que bueno, hubieron más de 400 personas heridas con balas de goma y hay un... El martes 20 de junio, pues sí. Y día de la bandera. Día de la bandera. Y vimos cómo con una tijera un policía cujeño abría nuestra bandera, que eso sí que es un crimen. Bueno, ahorita... ¿Viste cómo tiraban piedras los policías? ¿Cómo estaban con onda? Además, se descubrió que había varios infiltrados, que los infiltrados que robaban los autos, rompían los autos y eran policías porque después se descubrió en qué comisaría trabajaba. Se vio que también sector de gente que ellos tienen radicales. También le pusieron chalecos de la policía y tiraban piedras a los manifestantes. Se vio todo, todo, todo. ¿Cómo armaron esto? Se vio también que punteros políticos de ellos, cómo repartían plata para que nos tirasen, le tirasen piedras a los manifestantes. Después Morales sale a acusarnos a nosotros, ¿sí? Del tema de la plata. O sea que es una persona misógena y es una persona que la cual realiza acto vandálico como ese día porque fueron actos vandálicos, ¿sí? Porque tanto los maestros como los manifestantes salían a pedir de que la reforma caiga y aumento salarial para todos los estatales, ¿no? Y lamentablemente la única manera de poderse justificar Morales para no hacer lo que tienen que hacer para el pueblo para que caiga la reforma porque se aprobó desde Gallo a medianoche, lo único que hizo es llevar al enfrentamiento, ¿no? Te podés imaginar que a la policía le pagaron 50.000 pesos premiándole cómo pegaban a los manifestantes, cómo tiraban balas. No a uno así tranquilo, pocha, a partir de ese día a todos los presos que los llevaban a los varones más que nada en el penal entraban encapuchados típicos de la época militar encapuchados y le pegaban le reventaban las patadas y afuera afuera se vivía una cacería afuera imán no es que lo diga yo lo vio en todos los medios que andaban en camionetas blancas sin patente y en la parte de atrás estaban los policías todos encapuchados y al que caminaba la calle lo detenían uno diría pasó ese día pero hoy Jujuy está militarizado hoy Jujuy no podés caminar tranquilo porque estos tipos siguen haciendo cacería de manifestantes si le dijeron que fulano está altuvo en las marchas van a la casa de ellos le siguen reventando siguen jodiendo en las calles la verdad que uno a veces dice ¿y quién le para la mano a este tipo? y en el hecho no le van a parar la mano ¿sabes por qué? porque esto lo de la marcha lo de la agresión hacia los manifestantes es solo simplemente están defendiendo el litio no nos olvidemos que en Argentina en Latinoamérica litio hay en Chile en Bolivia y en Argentina vienen por el litio ya están instalados acá vienen por el petróleo vienen por el agua vienen por por los recursos que Jujuy tiene hoy la cantidad de recursos que Jujuy tiene porque tenemos tres ingenios de azúcar le des más la esperanza y la mendieta tenemos tres empresas mineras tenemos litio tenemos cauchón y que generamos electricidad en todo el NOA pero sin embargo Jujuy es la que paga lo más alto de boletas de energía cuando somos los generadores de energía bueno tenemos cannabis tenemos fábrica de hierro tenemos muchísimo el turismo bueno te imaginas la cantidad de plata que se recabra del turismo ahora uno se pone a evaluar que queda de todo eso de todos los grandes emprendimientos que hay en Jujuy que queda para Jujuy no queda nada no puede ser que tengamos muchísimos recursos y hoy sigamos la provincia más endeudada la provincia pobre la provincia que no hay trabajo la provincia que tiene más planes porque Morales maneja Morales parece un puntero político o un dirigente de una organización social porque así es como caratulan que las organizaciones sociales son las que más planes tienen acá en Jujuy Morales que más planes tiene tiene más de 80.000 planes contingentes perdón planes donde cobran lo doble de lo que tener que cobrar un plan es impresionante lo manejan los punteros políticos de Morales y no hay trabajo no hay nada vos te vas a un hospital no hay insumo te vas a una escuela está todo destruido en la escuela el otro día le escuchaba graciosamente que le decía a Larreta cuando hicieron la presentación de la fórmula que él había que tiene para construir cerca de 260 escuelas y cuando él supuestamente dice que ya ha construido cerca de 100 100 escuelas cuando a ver que lo lleve a todo el mundo donde están las 100 escuelas como hizo con el hospital milagro con ese hospital que lo desarmó milagro María Dora se nos está terminando el tiempo lo siento mucho milagro pero quiero volver y pedirte y ayudar estoy mandando también mensajes a quien sea es importante que en estos días en estas semanas se resuelva tu traslado a Buenos Aires para la intervención que hay que hacer y que no se puede hacer en Jujuy yo quiero que vos puedas expresarte con total libertad pero lo primero que tenemos que hacer es cuidar tu salud estoy comprometido y quiero que nos comprometamos en esta campaña por razones humanitarias que esta misma semana vos puedas estar en Buenos Aires milagro tu cierre simplemente me quiero curar y si alguna duda tiene Morales que supuestamente dicen que no tienen trasladarme a Buenos Aires porque tienen temor que me escape no lo voy a hacer porque Jujuy queda toda mi familia completa no lo voy a hacer no lo pienso hacer nunca se me cruzó nada por la cabeza al contrario quiero curarme porque quiero estar al lado de mi marido en todo este tiempo que le queda a él ¿no? Gracias Milagro un abrazo muy grande Dora gracias también por haber estado con nosotros en el programa Un abrazo Milagro permítanme Dale Milagro yo te quiero decir vos sabés que no estás sola que hay mucha gente que hace muchísimo tiempo que está trabajando por esto que te está apoyando y yo son muchos son muchísimos y muchísimas pero yo sí quiero hacer quiero mencionar una compañera que siempre ha estado abierta que además yo la quiero y la respeto mucho que es María Elena Nadeo vicepresidenta de la APDH con quien trabajamos en conjunto así que Milagro un abrazo grandote la menciono a María Elena porque la tengo presente siempre pero sé que hay muchas y muchos compañeros Saludo a María Elena fuerte abrazo Estamos recibiendo mensajes de los oyentes diciendo que sí que se va a concretar esta semana el traslado de Milagro Sala un abrazo muy grande de un bostero a una hincha de River Chau Milagro Chau Milagro Chau 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 Te esperamos acá en Buenos Aires como vos dijiste para que te puedas recuperar y volver a Jujuy Un abrazo grande Gracias Chau Chau Gracias.